Hola mis queridos amigos, esta es traigo la reparación de este J7 Prime y vamos a continuación Bueno, en esta ocasión me llegó este J7 Prime con una falla que yo sé que la mayoría lo podría solucionar fácilmente pero que quise hacer el vídeo porque cuando me llegó el equipo voy a conectarlo aquí a la fuente de alimentación cuando lo conectaba no me mostraba no me da imagen entonces ya lo destapé ya está dando imagen pero ahora me presenta esta falla esta falla que veremos ahí esta alerta me salta esta alerta y no carga es una falla muy simple si incluso el cliente me cuenta que sucedió después de que lo llevó a un sitio que era extremadamente frío y que el teléfono no le quiso cargar no quiso hacer nada que incluso lo dejó toda la noche cargando y no realizaba ninguna acción de carga cuando yo lo recibí era correcto lo que él me decía cuando lo conecta a cargar solamente me mostraba en la fuente de alimentación 500 miliamperios fijos no se movían de ahí y no me muda no me da absolutamente nada de imagen incluso le dará power porque ustedes bien saben que estos dispositivos tienen algunos inconvenientes con lo que tiene que ver con el software entonces yo haya enseñado método para revivirlos cuando se apagan de repente y es presionar el botón de power volumen abajo y el botón de home todos al mismo tiempo con el cargador conectado para tratar de hacer que reaccione el dispositivo en ese caso lo único que me llegó a mostrar fue el logo declaró un momento un instante sí y se fue y no me volví a la imagen después intenté el comando cuando intenté comando entonces intentó mostrar el download pero se fue sí entonces muchas veces nosotros nos vamos a equivocar con este tipo de diagnósticos porque al inicio no vamos a saber cuál puede ser la falla y dónde está la falla sí en este caso era muy simple era el que la batería está demasiado descargada y estaba bloqueando obviamente la carga aparte de otra falla que está presentando no no reaccionaba debido a que no estaba cargando correctamente vamos a pasar a que el microscopio y vamos a de lleno a resolver esta falla ya sabrán ustedes que tiene que porque vamos a ver ahí vamos a abrir aquí la power z para que analicen bien en detalle lo que vamos a y cómo vamos a darle solución esta falla tiene que ver esta falla que tenemos en este dispositivo tiene que ver con el termisor si incluso yo lo conecto lo prendo ya ya se puede encender ahí el teléfono enciende correctamente vamos a ver usar aquí de imagen para que vean correctamente ahí está encendiendo correctamente pero me va a mostrar un mensaje un mensaje que tenemos que saber interpretarlo a la hora de nosotros dar un diagnóstico entonces vamos a ver si colecto el cargador ahí cuando está así encendido no me muestra nada solamente muestra ese mensaje cuando lo conecto el cargador hay carga y dice se tuvo la carga la temperatura de su dispositivo bajo demasiado si ahora en este caso nos dice que bajó y no en como en otras ocasiones que es normalmente está demasiado alta si cuando nos dice que bajó demasiado se refiere en particular a pasar acá se refiere en particular a un componente y es muy simple muy sencillo sabemos que es el termistor pues vamos a ver el termistor que tenemos en la parte inferior vemos el problema que tiene ahí está sulfatado es muy simple tenemos esto sulfatado lo que está pasando es que no está teniendo comunicación correcta lo que es esta resistencia con el termistor que tenemos acá está como si fuera fuese abierto ese termistor allí sí entonces va a determinar que está demasiado alta la resistencia porque son ntc son resistencias de coeficiente negativo y entre más baja la temperatura más alta la resistencia y viceversa entre más alta la temperatura más baja la resistencia por eso se dice que son de coeficiente negativo si fuese resistencia es ptc que son de coeficiente positivo sería lo contrario entre más alta la temperatura más alta la resistencia y entre más baja la temperatura más baja la resistencia entonces vamos a simplemente a aquí irá el grano a hacer una limpieza allí y vamos a ver qué es lo que sucede simplemente esto es para que lo tengan en cuenta simplemente la resistencia que vemos allí no está teniendo comunicación con el termistor entonces podríamos simplemente vamos a acá a limpiar un poquito allí con mucho cuidado porque tenemos el micrófono al lado vamos a limpiar ahí entonces yo incluso recomendé al cliente que era posible que por la baja temperatura se haya creado una pequeña condensación y que pensé que fuese la pantalla que no está funcionando correctamente en eso cierre pero lo que yo les decía era cierto era una pequeña condensación que había generado un aislamiento de la pista entonces lo que está sucediendo muchos muchos de ustedes verán vamos a ver la cargina de multímetro en la escala de resistencia el valor de esta resistencia a ver si está en su valor correcto ahí vemos 5 kilómetros entonces simplemente si yo limpio aquí y toco entre estos dos ahí está generando un valor aunque no está correcto vamos a acercarlo para verificar bien a ver dónde va haciendo conexión ah bueno entonces la conexión viene desde acá y pasa a este lado va por este lado y esta es la que va hacia el circuito vamos a tratar de solucionar eso allí vamos a aplicarle un poquito de flux aquí para tratar de que la resistencia retome su valor entonces otra cosa que podemos hacer para determinar si realmente esa resistencia está teniendo comunicación simplemente ponemos en la escala de diodos punta roja tierra medimos sobre la resistencia en esta parte que esta parte es la que va hacia el PMIC o el procesador vemos valores en la escala de acá muy bajos vamos a quitar esa resistencia de allí vamos a tratar de analizar bien a fondo qué es lo que está pasando puede ser que el cesulfato esté causando un corto o algo allí que me está causando un valor erróneo listo ahí retiré la resistencia simplemente la voy a agarrar porque se me pegó allí al resto de la soldadura de esta manera tenerlo mucho cuidado de no dañar nada entonces vamos a terminar acá aquí es donde va soldado esto por un lado esto que muchas veces nos pasa con este tipo de resistencias que son bastante pequeñitas que son las una a todas las soldaduras por ejemplo acá tendríamos que limpiar este exceso de soldadura que nos quedó acá que no va en esa posición aquí limpiamos acá esto no pasa nada aquí no hay ninguna función de circuitos entonces no sucede nada que se nos haya adherido un poquito le pegamos en la soldadura allí listo, ya he despejado algo del área allí del exceso de flux vamos a limpiar bien ahí de abajo porque muchas veces cae sulfato punta roja tierra y vamos a medir acá de nuevo, mirar que valor me da me da 0 0 minivoltes 768 entonces es posible que tengamos otro inconveniente acá con la escala de continuidad tenemos que por un lado a él le va a llegar un voltaje por este lado me va a llegar un voltaje va a salir a este lado entonces vamos a medir aquí me está marcando corto entonces tendremos que analizar más a fondo porque esa línea no puede ser en corto la resistencia que no se nos vaya a perder analizamos, bueno aquí se le ha hecho un cambio de puerto para ver, ah bueno ok, ok aquí vamos a ver las cosas que es que no han tomado yo en cuenta y esto es bueno que me haya pasado para que ustedes también tengan en cuenta si notaron me marco corto ahora yo pongo punta roja tierra porque recuerden que este teléfono está encendido pongo punta roja tierra y mido tenemos 1.8 voltios o sea que si está teniendo voltaje entonces no es que esté en corto sino que está encendido el teléfono listo ahora voy a que lo que voy a hacer es apagar el dispositivo para evitar errores más adelante entonces es muy bueno lo que me pasó y que se den cuenta que estos videos no los voy a editar solamente tal cual como lo estoy grabando los voy a subir y por qué lo voy a subir de esta manera porque me quedan más livianos y voy a subir los más rápido entonces incluso estoy enfermo me disculparán ahí algo un poco enfermo de la gripe pero lo importante es tratar de colaborarle a ustedes lo mejor posible para tratar de darle solución a cualquier dispositivo entonces ahí aprendimos algo más para los que están comenzando porque los que ya saben pues no hay necesidad de que aprendan más porque ya saben ya es como redundar en algo que no tengo ya que explicarles bueno aquí simplemente voy a ubicar bien la resistencia vamos a limpiar vamos a limpiar acá bien todo esto y vamos a soldar esta pequeña resistencia allí vamos a aplicar un poquito de estaña por aquí y vamos a probar vamos a probarlo ahorita a ver que a ver si nos funcione es muy simple saber si el voltaje está llegando al otro lado hay un agradecimiento al nuevo suscriptor desafortunadamente tengo las alertas escondidas vamos a sacarlas de ahí vamos a ponerlas por aquí aquí abajito las alertas de los nuevos suscriptores es muy chévere el nuevo método que estoy haciendo para poder ya tengo un buen PC para poder hacer unos buenos videos voy a tratar de hacerlo sin editar ni nada sino simplemente subirlos tal cual como queden para que se den cuenta que no todo es bonito no todo es excelente como muchos pensarán que uno es perfeccionista y que solo todo queda bien como el que hace gameplays que solo muestra las mejores partidas lo ideal también es mostrar así nos vaya mal así dañemos así hagamos así tengamos errores es bueno enseñar como poder darle solución ahora algo que se me escapó fue medir en este caso recuerda que estaban dando temperatura demasiado baja veo vimos que ese ese circuito estaba sulfatado allí vamos a conectarlo vamos a ver si nos carga listo ahí está cargando perfectamente a pasar aquí la power z para que se den cuenta que realmente está cargando ya no me mostró el mensaje voy a conectar aquí y voy a mostrar aquí la power z rapidito vamos a esconder aquí microscopio y multímetro eso ahora si vamos a conectarlo le pongo un voltaje adecuado voy a aumentar un poquito voltaje 5.2 voltios listo ahí tengo un voltaje adecuado y voy a conectarlo para que se den cuenta que realmente si enciende el dispositivo si carga antes me mostraba el el icono ahí me está marcando 450 está cargando perfectamente me debería mostrar mejor esa corriente pero lo tengo a la fuente entonces ya no me muestra el problema allí de temperatura demasiado baja y ahora simplemente eso lo voy a apagar como lo apago yo simplemente le meto una laminita acá entre los pines de batería así lo apago porque me pide contraseña para apagarlo y lo conecto así apagado para ver que nos muestra ahí está mostrando cargando y ahí está cargando perfectamente ya no me muestra ese icono que me salía al principio entonces ya así ya con este otra fuente que tengo acá con esta múltiple de 6 pines entonces yo lo pongo a cargar y me carga hasta 1.7 amperes que es una corriente adecuada porque está bastante descargado aquí se me bajó si ven está en 11% está en 12 ahora bajo 11 es debido a la fuente voy a conectarle un rato aquí desconecto acá y voy a conectarle directamente aquí a la otra fuente múltiple o el cargador múltiple ahí me está marcando 500 1.7 amperes ahí está cargando perfectamente me gustaría que se dieran cuenta que si realmente está cargando entonces es el pin número 2 ahí ven 1.7 amperes el de abajo mi celular que está cargando este y el que está ahí encima el pin número 5 o el puerto 5 es el puerto que yo utilizo para cargar los dispositivos que me llegan aquí a reparación entonces espero que este video le haya gustado si les gustó regálame un pulgar arriba vamos a ver ahí está cargando vealo 12% entonces regálame un pulgar arriba comparta mis videos y sigue disfrutando con electrónicas santi electrónicas santi técnico profesional